La final del campeonato de fútbol femenino Zona Lima, entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, nos regaló goles, toques, taquito, guachita, pierna fuerte y mandadas a la miles de personas fueron testigos del partido aparte que las gemelas canales vivieron la tarde del último sábado en el Estadio Nacional. Sioxana defiende los colores de Universitario, mientras que Xiomara hace lo propio representando al equipo íntimo. Dentro del campo de juego, las hermanas de 20 años ni se conocen, solo se miran de reojo, cada quien pelea por su club. Pierna fuerte y algunas caricias se regalaron Xiomara y Xiomara en algunos pasajes del duelo donde las cremas se quedaron con el título de la Zona Lima. Alianza adelantó las acciones de penal y minutos después, las gemelas canales tuvieron participación en el empate merengue. Una falta cometida por la futbolista de Alianza fue sancionada como pena máxima. Luego, de tiro libre, Universitario volteaba el encuentro. Los roces entre las hermanas continuaban, hasta que Sioxana tuvo que ser asistida por los médicos cremas. Xiomara, preocupada, acudió rápidamente a preguntar cómo estaba su hermana, quien finalmente tuvo que ser retirada del campo y sustituida a poco de culminar la final que la U logró ganar tras vencer por dos tantos a uno a su par aliancista.